¿Entonces ese niño era yo? ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso Goku tiene algo que ver con esa persona? ¡Oye! ¿Quién diablos eres tú? ¡Dímelo ahora! Eres un inútil al haber olvidado todo eso. ¡Eres un inepto! Está bien. Te haré recordar. De ahora en adelante. Tienes que trabajar muy duro para nosotros. Esa será tu obligación. ¿Estás bien, Krillin? ¿No te lastimó? Oye, Goku, ten mucho cuidado. No te confíes de ese sujeto. Así parece ser. Honestamente, siento algo de miedo al estar viéndolo a él. Es la primera vez que me pasa esto. No lo entiendo. Te lo diré. Tú no perteneces a la raza humana de este planeta. ¿Eh? Tu planeta natal es bellita. Perteneces a los peleadores más fuertes del universo. Eres un Saiyajin. ¿Del universo? ¿Saiyajin? Y yo soy nada menos que tu hermano mayor. Soy Raditz. Este es el hermano mayor de Goku. ¿Son, son hermanos? No es cierto. ¡Eso no es cierto! No puede ser. Entonces, si Goku es un extraterrestre, ¿por qué está en la Tierra? La respuesta es muy fácil. Kakaroto, tú fuiste mandado a este planeta para acabar con todo aquel ser humano que se interponga en nuestro camino. ¿Qué dijiste? Nosotros, los Saiyajins, somos una familia de poderosos guerreros. Somos mandados al universo para buscar un planeta con un buen medio ambiente. Y eliminamos a todos los individuos que viven ahí.